Tiene para usted artículos de almacén, lácteos, quesos, fiambres, copetín al porro mayor, distribuidor exclusivo de galletas para celíacos, CARILO, comunicarse al 264-440-0924. Biscotti y panecillos, elaboración artesanal, factura, tartas y torta. Hace tu pedido al 469-70-539, ¿anotaste? 469-70-539, atendido por sus dueños, Biscotti y panecillo, elaboración artesanal. Carnes Ignacio y Mini Market Mariela, calidad en carnes y fiambres, en la esquina de Col y Callejón de Ulium. Central Technic, informática, celulares, ofrecemos el mejor servicio técnico. Celulares, todas las marcas, PC, Net, Netbook, Net del gobierno, impresoras, tablet, consola, Chostics, parlantes, auriculares, Smartbeat y LED y mucho más. Central Technic, informática, celulares. Ubicanos en Avenida Libertador San Martín y Roger Ballet, frente al Impres. Buenos días, ¿cómo andan todos? ¿Cómo andás Toni? ¿Todo bien? ¿Está fresquito? Hoy tuve suerte, vine temprano porque encontré estacionamiento rapidísimo, la primera vez. Este, bueno, sé que Juan está ya en el aire, así que saludo, los saludo a Juan. Hola, hola Juan, ¿cómo andás? Te escucho muy bajito, muy bajito te escucho. Ah, me escuchás medio bajo. ¿Dónde estás? Contale a los oyentes. Estoy en Corrientes, ando de gira artística por acá porque falleció la tía mía, viste, y estamos los días por acá. Ah, bueno. Visitando la tierra nativa. Bueno, hermoso Corrientes. Sí. Muy lindo. Bueno, quería saludar a los oyentes, al señor Carlos Castro Espinosa, a los asociados de Amara, que tenemos que recordarle el teléfono, 264-532-3534, para que llamen y se asocien. Espero que vos también asocies a alguien de allá de Corrientes. ¿Te has conectado con gente en Corrientes? No le debe llegar muy bien. Bueno, y también a la gente, para que llame a la radio, al 264-508-1914. También se pueden participar por la página de Facebook de Reforma Jubilatoria, que es Adultos Mayores de la República Argentina. Bueno, yo quería empezar el programa este hoy, después de una semana terrible, porque ha sido una semana muy complicada para nosotros los argentinos. Va, como toda, pero bueno, con noticias todas feas. Que yo quería dar una noticia linda de un sanjuanino, un señor que tiene ahora, vende los helados para mi gusto, los más ricos de San Juan. Y ese señor es un maestro heladero, se llama Santiago Nieto. Vive en este momento un presente muy bueno. Y su helado de chocolate, la desafirma, se consagró como la mejor de Argentina y nuevamente competirá en Italia a nivel mundial. Sin embargo, esto no es casualidad, porque hace más de dos décadas que está trabajando en... Es decir, el que cuenta todo esto en una nota que yo tuve acceso, es el hijo. El padre es el que originó el helado, que ahora es tan famoso acá en San Juan y en toda la Argentina y en el mundo, de un sanjuanino. Gracias a la imaginación que el padre de este chico es Ricardo Nieto, en una casa de barrio, en el año 2000, se compraron una... Es decir, se compraron una máquina de helados. Y a partir de ahí hubo gente que lo ayudó y comenzaron a fabricar helados en su casa en el barrio y venderla en la casa del barrio, porque no tenían heladería ni ningún negocio. Simplemente tenían una fábrica, no una fábrica, una máquina de helados. Bueno, y siguieron trabajando. Se asoció... O sea, otras personas lo asesoraron, aparte de lo que este hombre sabía de helados. Y bueno, comenzó a ver los resultados. El tercer puesto en la Copa Argentina de helado artesanal sacó en el 2013 y en el 2015. En el 2017 logró triunfar en el Gelato World Tour Challenger Argentina y tuvo en Italia una buena actuación. Y en el 2019 salieron campeones de la Copa Argentina de helado artesanal con un hermano del papá. Finalmente en el 2022 logró el latinoamericano de helado artesanal en el seleccionado argentino de helados. Y bueno, y tiene muchísimos otros triunfos, o sea, muchos logros a nivel nacional. Tienen, además, ahora van a competir en la Copa de Oro de Italia. O sea, que es un logro, algo muy importante. Según tengo entendido, esto me lo han contado, no lo sé, este señor trabajaba para otra heladería de acá, que bueno, que era la más importante y desapareció por problemas familiares, creo. Y este señor se quedó sin trabajo y desde su casa empezó lo que es ahora. Es una empresa porque no solamente tiene los helados y heladerías acá, sucursales por todos lados. Si te vas a un súper, a un restaurante, el helado es el más rico. Y bueno, eso es del esfuerzo y de lo que nosotros, los jubilados, normalmente casi la mayoría nos hemos originado en eso, en el esfuerzo a través del tiempo, el estudio, porque esta gente, además, este hombre lo que hizo es que, hizo que sus hijos se capacitaran y de ahí vinieron los logros en Italia, que lograr tener, lograr un challenger en Italia es porque está muy preparado, porque el helado italiano es uno de los más ricos del mundo. Así que quería contarles eso porque, bueno, es como un aire, es como un vientito de aire fresco para nosotros los argentinos. No sé si Juan está conectado. Estoy, pero te escucho muy bajito. Ah, bueno. Se le corta. Bueno, cuando pueda me avisa si está conectado. Bueno, ahora sabemos que la canasta básica subió el 7,2 en mayo y una familia necesita 217.000 pesos para no ser pobre. Esto lo dice el Instituto Nacional de Estadística y Censo. O sea, no es un invento ni nada sacado de alguna nota. El alza mensual de la canasta básica alimenticia fue del 5,2 y la canasta total subió el 7,2. O sea que hay otros rubros que la suben a la canasta. En mayo la inflación había sido el 7,8. Fue inferior al costo de vida. Para no ser pobres, los integrantes de una familia tipo necesitan 217.916 en mayo. Y para no caer en la indigencia, 99.000 pesos. O sea, la pobreza es del 39% y la indigencia del 8,1%. O sea que se ubica sobre el 40%, lo cual en un país como la Argentina es una barbaridad. Aparte que nosotros los jubilados necesitamos una alimentación especial, digamos, a través de los años es como que tenemos que comer menos y mejor. O sea, nuestra canasta alimenticia tiene que estar formada por mejores alimentos. Tenemos entre ellos los alimentos que más tenemos que incorporar son legumbres, cereales, frutas, verduras, comer leche, yogur y queso. En las formas, es decir, el queso no el queso duro, sino el queso lo que sería blando. Todas estas cosas son carísimas. O sea, también tenemos que tratar los adultos mayores de consumir comida caseras y laburadas, aunque ya estemos cansadas en el caso de las mujeres de tantos años de cocinar. Bueno, tenemos que tratar de hacerlo porque es para nuestra salud. También tenemos que evitar todos los productos ultraprocesados, o sea, los productos que vienen envasados al vacío, que vienen con esas... Ahora se les ha exigido a las empresas que le pongan unas etiquetas, no unas etiquetas, es como que ya viene incorporado en el envase con los productos procesados en color negro. O sea, que cuando uno llega a la góndola, el producto inmediatamente ve el que tiene, es como un... no sé si es un hexágono, color negro, donde dice las grasas trans o lo malo del producto, que debe estar a la vista y es bien grande. Entonces, de esa manera es como que no tenemos la excusa cuando vamos a la góndola de elegir el producto que sabemos que nos va a hacer mal. O sea, tenemos que tratar en la medida de lo posible. Siempre lo más rico es lo que tiene grasa, lo que tiene todos esos productos y aparte son rápidos de consumir, no tienen elaboración. O sea, uno no tiene que trabajar, por eso los jubilados, que ya son más inteligentes, tenemos que tratar de hacernos el tiempo y cocinarnos una comidita más saludable. Hacer dulces, como a mí me gusta hacer dulces, así que por eso lo digo. Pero bueno, aparte es más económico. Cuando yo voy al supermercado y veo lo que vale un frasco de dulce, digo, wow, porque uno normalmente puede llegar a conseguir, si va a la feria o alguien acá en San Juan, sobre todo, que hay algunas frutas de temporada o el mismo tomate, se puede conseguir mucho más barato y hacerlo. Y es más rico, más barato, que cuando lo vas a conseguir a esos dulces que vas a comprar en el supermercado y que todos, el que comas, todos tienen el mismo gusto. O sea, porque tienen un conservante que hace que si comes un dulce, todos los dulces tienen, si es de Durazno o de Damasco, no te das cuenta porque el conservante hace que tenga el mismo, ese saborizante que le ponen, es como que tuviera todo el mismo sabor. Por eso pienso que también hay que, es culpa nuestra a veces de no gozar de una buena salud porque es como que hay que ponerle un poquito de amor y de trabajo a la alimentación, que es un problema, ¿no? También otra de las cosas que tenemos que hacer es tomar agua, que tratamos, o sea, sobre todo acá en San Juan, que es tan seco, y reemplazar todas las bebidas, como las bebidas gaseosas, o sea, que son azucaradas, jugos y aguas saborizadas, que vienen todas, que son muy ricas, y beber al menos 8 vasos de agua al día, tratar de hacer un poquito de reducir la sal también, es otra cosa. Estoy haciendo de nutricionista hoy. Y también de hacer un poquito de... Marta, te pregunto si registraste la marca tuya de dulce y nutricionista, o sea, cosas que... No, no. Que podemos hacer el trámite acá directamente para exportar a corriente, ¿viste? Ah, estaría bueno, no. Es que bueno, no. Son riquísimos. Sí, son... La verdad que los dulces, yo le tomé el amor acá, por la cantidad... O sea, porque tenía acceso en un principio al damasco, que se da mucho. Yo tengo dos plantas de damasco y se le caen las ramas, y veía que, bueno, uno las puede... Pero que maduran así como... En la época que hay sonda, maduran como de golpe. Entonces vos te encontrás con una cantidad que decís... Bueno, podés comer un poquito, regalás otro poquito, y después qué hacés? Y bueno, entonces ahí empecé con... Porque si no, eso se multiplica, digamos, es como una forma de... Entonces a mí me daba una cosa... Porque de un día estaban verdes y al otro día estaban todos en el piso. Entonces digo, ahí tiene que haber una manera. Y bueno, una amiga me enseñó a hacer los primeros dulces, y bueno, ahí le tomé el gustito. Es como que... Mis hijas les encantan, mis nietos no comen otro dulce que no sea el mío. Entonces, bueno, cada vez hago más. Sí, yo trato en lo posible también hacer una emelada acá, ¿viste? Porque nosotros consumimos mucho con las tostadas. Yo tomo mate cocido los dos acá y avena cuacre. Es otra recomendación para los adultos mayores que es barato. Claro. Y hace buenísimo a la digestión, ¿viste? Claro. Realmente los adultos mayores están medio restringidos por la cantidad de medicación que toma esas cosas. Es buenísimo la avena, ¿viste? Claro. Y acá es barato. Acá está 600 pesos al kilo, que es para un mes el kilo, ¿viste? Claro, un kilo es un montón. Le ponemos cuatro cucharaditas de almate cocido y tomamos más leche, porque a mí me da acidez la leche, ¿viste? Es tan contaminada la leche que me da acidez, no sé por qué. Sí, bueno, es un tema la leche. Lo que pasa que vos te acordás que antes, yo nací en Buenos Aires, en el campo, digamos. Entonces yo me crié con la leche de la vaca ordeñada. Exacto. Viste, pero esa leche, esa vaca, esa leche que se ordeñaba, había que hervirla, no se la podía tomar directamente. Viste que venía, bueno, yo me acuerdo, es como que cierro los ojos y lo veo. La leche venía como con... Primero venía calentita, porque la vaca, digamos, la leche sale tibia, no caliente, sino tibia, cuando se la ordeña. Después, cuando la dejás reposar arriba, se forma como un... como si fuera una... No una costra, sino que es como una grasa tiene la leche arriba. Es como una manteca, una manteca. Claro, entonces eso vos lo espumás, digamos, lo retiraban mi mamá. Yo veía todo de chica como lo hacían ellos, obviamente. Se retira todo eso y se pone en un... se va guardando en un bol en la heladera. Y eso, este... y el resto de la leche, digamos, se tiene que hervir, se tenía que hervir, era la pasterización que hacían en mi casa. Y después la tomaba. Imagínate, eso era súper sano y con todos los nutrientes. Y después eso que vos retirabas, esa grasa que vos decís, eso, la nata o... No, la nata no, eso que se retiraba era lo que después cuando se juntaba varios días, eso se batía. Se batía, se batía. Yo me acuerdo que nos ponían, cuando éramos más grandes, con mi hermano a batir. Y de ahí sale la manteca. ¿Viste? La manteca no se le agrega nada. O sea, la manteca, cuando yo la comía de chica, era que eso se bate. Había uno... en mi casa había unos batidores que eran como... que tenían como una manijita. Y bueno, se batía y si no lo hacías a mano, hasta que se separaba. Y lo que se separaba, el suero, que no sé qué es lo que hacían con el suero, esa parte no me la acuerdo. Y quedaba la manteca. Y esa manteca... Se forma la ricota. Se forma la ricota. Creo que es la ricota, sí, esa parte no me la acuerdo. Pero bueno, esa que se le daba forma y era la manteca. Y la manteca no era blanca. No. La manteca que yo comía cuando era chica era amarilla. O sea, no amarilla, sino amarillenta, digamos. Tirando como a color así, amarillo. Y ahora vos vas y comes una manteca blanca. Eso es artificial. No, es margarina, no es manteca. Claro, la manteca natural, yo me acuerdo de chica, era este color como no amarilla, sino como tendiendo amarilla. Que esa era la que comíamos nosotros cuando era más chico. Y la leche, cuando te hacías el café con leche, arriba se formaba la famosa nata, que era como una... ¿Por qué? Pero porque era natural. Ahora las leches son todas artificiales y duran tanto tiempo porque vienen con conservante. Ese es el problema. Y eso te lo comes todos los días al desayuno, imaginate. Y los niños desde qué, desde chiquititos. Porque nosotros tenemos un plus de habernos alimentado algunos años más natural, pero los niños jóvenes... Yo siempre comparo con mis hijos. Ellos andan con dolores de articulaciones. Generalmente, viste, cuando están mucho tiempo parados, están mucho tiempo en los computadores, se levantan como arronceados. Y vos sabés que yo no tengo ningún tipo de esos problemas. Y los mamás siempre, cuando éramos chicos, digo, coman, que esto les va a ser bien para cuando sean grandes. Y yo nunca entendía. Claro. Ahora sí entiendo qué era que nos daban para fortificar los huesos o las articulaciones, que yo no tengo ningún dolor de articulaciones jamás. Tengo ya unos cuantos añitos más que vos, creo. No vamos a decirle a David, porque si no, 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 sale al aire, no conviene. No. Pero yo me acuerdo de eso, mi mamá que me hacía comer la verdura de casa cosechada en sopa. Y dice, prefiero que tomen el jugo de esto y no coman carne. Mirá vos las cosechadas hace 70 años atrás. Claro, sí, no, no. Y era cierto. Yo no entendía, pero era cierto. Y a los niños, si yo veo a mis nietos, les encantan, les encantan esas cosas artificiales que vienen en los paquetes. A ellos les fascina, ¿viste? Sí, sí. Cuando vos, yo un día le digo a mi hija, le digo, no, le digo porque dice, mami, ¿tenés hamburguesa para los niños? Sí. Y yo saqué las hamburguesas, pero las hamburguesas las hago yo. O sea, compro la carne picada, le pongo algún condimento, no mucho para que no tenga nada raro. Sí. Ah, no las querían, querían las compradas. Dice, mami, es que están acostumbradas, mamá, a comer las compradas. Son una perre, querían de saber con qué las hacen. Es una suela, parece. Sí. Entonces yo, o sea que mis hamburguesas, mi nieto, comen los dulces, pero las hamburguesas no las comen porque resulta que se han acostumbrado a comer que tienen un sabor. Entonces ellos han identificado en su cerebro ese sabor artificial que tienen las hamburguesas. Y las hamburguesas que yo hago son carne. Obvio. Cuando éramos chicos también tenía el lema en la casa que había lo que se ponía en la mesa era para comer. Obvio. Si no tenía eso, no había otra cosa. Entonces, viste, era como también una cosa de costumbre cafedeña, caseña. O sea, podía comer eso. Otra cosa no había, viste, era cierto. Uno no tenía la posibilidad de ir a un McDonald's o a un costumbre cafedeña. No, no existía. No, tenía que comer. Era comer eso, que comer eso. Estaba bien, no lo veía mal. No, no. No, además era todo... Por ejemplo, en el caso de los pollos, vos fíjate que en mi casa se criaban pollos. Pollos, patos, todo bicho que... Y a mi hermano le gustaba cazar, así que traía bichos que cazaba en el campo. Y también iba a huevear. O sea, que traía huevos, huevos grandes. Qué sé yo, no sé, eso era lo que le gustaba a mi hermano. Y traían... No, no era huevo. No, iba a huevear alguna cosa porque se mojaban todos. Se metían en las lagunas ahí de la zona y sacaban los huevos y después traían unos huevos. A mí me gustaba... O sea, yo le hacía un agujerito, los pinchaba y después los pintaba, hacía eso. Y a él le gustaba la parte más del campo y todo eso. Y mi mamá... Y él traía, por ejemplo, peludos u otras cosas. Y mi mamá como que los le daban de comer, los dejaban en un lugar. Y les daban de comer como que los limpiaban o le daban de comer alimentos especiales para... Después se los hacían en conserva, en vinagre, qué sé yo, todo ese tipo de cosas que se comía antes. Y los pollos, las gallinas, se tardaba un tiempo en comerlo. Porque vos... Nosotros teníamos gallineros después y se sacaron todos los gallineros por un... No hay más gallineros ahora en las ciudades. Por un tema de limpieza y de enfermedades. No puede haber en mi pueblo ya los... Pero todo el mundo tenía su pequeño o más grande gallinero con gallina y esas eran las que te comían. Pero tenías que tener la gallina ponedora, la que te... Entonces, ¿cuál es el tema? A lo que voy es que vos te comías eso sin ningún... No se criaban poniéndole hormonas y teniéndolos encerrados a las gallinas que no ven la luz. Y viste que uno se ríe, es un chiste entre nosotros decir que te apagan la luz como a las gallinas o a los pollos para comer, para dejar de comer. Bueno, ese es el método que usan naturalmente los animales de comer durante el día. Y bueno, por eso artificialmente se les prende la luz para que coman y comen ese alimento balanceado que hace que nosotros después lo incorporamos a nuestro organismo y tenemos con hormonas las mujeres y los hombres también. Aparte, los pollos ahora que se crían en 30 a 10 ya están para la venta. Claro, por eso es a lo que iba, viste, que te estás comiendo hormonas en vez de pollo. Sí, todas hormonas, todas hormonas. Yo tengo un gallego amigo que cuando vengo acá al corriente, que siempre vengo, de vacación, lo que sea, le pongo como condición. Voy el lunes, quiero comer mi cancha en el cabello. Voy el martes, quiero comer raya milanesa. Voy el miércoles, quiero comer mi cartincho en albóndiga. Y así, día por día, viste, porque no como nunca. Entonces voy haciendo dos días yo para comer tal y tal cosa y me lo prepara. Claro, esas eran las cosas que le, alguna de las cosas que le hacía mi mamá a mi hermano, cuando era joven mi hermano y le hacía esas cosas. Bueno, chao Dios, vamos a ir a los comerciales. Bueno, bien, correcto. Nos vemos en un ratito. De cara a las PASO del próximo 13 de agosto, comienza a crecer la presión sobre el dólar blue por la dolarización ante carteras, en medio de una difícil coyuntura económica con alta inflación y escasas reservas en el Banco Central. Hasta el momento el dólar blue acompaña la inflación de este año. El aumento de la divisa está en el orden del 42,5%, mientras que la inflación fue del 42,2% hasta mayo. Todo Noticias. Y la Corte Suprema confirmó que el ANSESE tiene que pagar todos los gastos o cuando pierde un juicio contra jubilados. El máximo tribunal ratificó por una ley del 2017 que obliga al organismo a pagar los costos de la contraparte, incluidos los honorarios de sus abogados, cuando se trata de un juicio previsional. TIC Sport. Claudio Tapia reforzó la candidatura para el Mundial 2030. En el discurso de apertura de la Asamblea Extraordinaria realizada en ESAISA, donde se aprobó por unanimidad la modificación de los descensos de la Liga Profesional, el presidente de AFA habló de su deseo de que la próxima Copa del Mundo se desarrolle en Sudamérica. Lo que pasó con el Sub-20 es una muestra de lo que podemos hacer, avisó. En cualquier momento volveremos con más noticias. Todos los deportes en un solo lugar. Estación Deportiva. Te contamos lo más importante de las últimas horas. Estación Deportiva te informa. Leandro Paredes habló sobre su vuelta a Boca, la charla con Riquelme y la ilusión por el recibimiento del domingo. El volante de la selección argentina ha surgido en el Cheneise. Se refirió al retorno a la institución en un futuro y el diálogo que tuvo con el vicepresidente. No, no, hoy en día no. Como dije antes, todavía soy joven, tengo 28 años. Quiero seguir estando en Europa por unos años. Lo hablé también con mi familia, con mis amigos. Lo hablé con Román también. Él también me dijo que todavía tenía que estar en Europa, tenía que seguir disfrutando. Así que seguramente más adelante. Eso de estar en Europa, digo, sacando el caso de Messi, ¿no? Que es un jugador diferente y que ahora va a estar en una liga, en principio no tan competitiva. Para el resto es determinante, digo. Si querés también sostener nivel en la selección argentina, competir en Europa donde están los mejores. Sí, basta jugar. El técnico fue muy claro. Él quiere que jueguen, no importa poco dónde, sino que estemos bien físicamente, que juguemos, que tengamos continuidad. No te pierdas en la próxima edición de Estación Deportiva. Pasión por los deportes. Somos el Cielo Alas, 101.7 MHz. No olviden, este próximo domingo de 10 a 12.30, los espero en la 101.7 Alas. Para compartir juntos, Barber Project. Con temas candentes, temas importantes, temas de interés general. Estará con nosotros el ingeniero para hablar de Domingo Faustino Sarmiento y todas aquellas cosas que deseas conocer y que nunca te contaron. Con Sarmiento pasa exactamente igual. O sea, Sarmiento tenía un estilo de vida, una formación personal que era distintiva en aquellos tiempos. Hoy también sería distintiva. También nos acompañará en el estudio Aumi y Ezequiel para hablarnos de la infidelidad y fundamentalmente la infidelidad en la provincia de San Juan. Bueno, en el mundo moderno que hoy conocemos, pues lamentablemente lo que se espera de nosotros es que contribuyamos con el materialismo. Es un ismo, es decir, se ha ido a un extremo, donde se ha desvirtuado la actividad humana, el sentir humano por lo material, por lo que produzco. Y ya ha alcanzado niveles muy complicados, ya nos complica la vida, ya no nos la facilita. No olvides también que estará acompañándonos Oscar Sánchez y donde haremos una mesa de debate sobre religión, los puntos de vista y las distintas aristas de lo que cada uno opina o sabe o cree saber sobre el tema religioso. Un programa imperdible con todos los premios, con todos los sorteos, con todo lo que vos querés tener. Estaremos en comunicación con Ale Segovia para que nos hable de su obra WOM. También nos comunicaremos con Danielito Galles y haremos un intercambio de radio a radio con sus Domingos Saludables. Esto y mucho, mucho, mucho más para este próximo domingo en Bar del Troya. Bar del Troya, el programa exclusivo de la 101.7. A las... Juntos ganamos, gana San Juan, Marcelo Arancidia gobernador. Juntos ganamos, juntos somos más, Marcelo Arancidia gobernador. Juntos ganamos, juntos ganamos, gana San Juan, Marcelo Arancidia gobernador. Gana San Juan, Marcelo Arancidia gobernador. Gana San Juan, Marcelo Arancidia gobernador. Somos FM Alas, 101.7 MHz. Estamos en el aire y también en YouTube. Suscribite a nuestro canal y activá las notificaciones para no perderte nada. Estamos como Radio Alas FM 101.7. Las mañanas son ideales para un rico mate, unas facturas y el sonido infaltable de tu radio. Mañanas de invierno 20-23 en... Radio Alas FM 101.7 MHz. Radio Alas FM 101.7 MHz. Primero los San Juanino. Mañanas únicas. Inigualables. 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 Venta y reparación de colchones y tapicería en general de Alejandro Gómez. Encontralo en Almirante Brown 575 Este en Rawson. Comunicate al 424-0139. Recibimos toda la forma de pago. Aromas y sabores. Panadería artesanal. Tortitas, prepisas, masas dulces, media luna. Aromas y sabores. Panadería artesanal. Encontralo en Santa María de Oro, Casi Sargento Cabral. Comunicate al 264-426-4925. Aromas y sabores. Panadería artesanal. Atención almaceneros y quiosqueros. Gutiérrez. Distribución tiene para usted artículos de almacén. Lácteos, quesos, fiambres, copetín al porro mayor. Distribuidor exclusivo de galletas para celíacos. Cariló. Comunicarse al 264-440-0924. Biscotti y panecillos. Elaboración artesanal. Factura, tartas y torta. Hace tu pedido al 4-69-70-539. ¿Anotaste? 4-69-70-539. Atendido por sus dueños. Biscotti y panecillo. Elaboración artesanal. Carnes Ignacio y Minimarket Mariela. Calidad en carnes y fiambres. En la esquina de Col y Callejón Yolium. Central Technic. Informática celulares. Ofrecemos el mejor servicio técnico. Celulares. Todas las marcas. PC, net, netbook, net del gobierno, impresoras, tablet, consola, justics, parlantes, auriculares, smartbit y LED y mucho más. Central Technic. Informática celulares. Ubicanos en Avenida Libertador San Martín y Roger Ballet. Frente a la IMPRES. Hola, ya estamos de vuelta. Bueno, quiero para esta segunda parte hacerles escuchar algo y con Juan comentarles y hablarles lo que pensamos, o por lo menos lo que pienso yo sobre este tema. Dicho a protestar, pero no cortando las calles e impidiendo que la gente vaya a trabajar. Y no complicándole la vida al otro. Creo que vamos a tener que legislar sobre una norma de respeto y convivencia urbana donde todo el mundo proteste. Miren, no pretendo que sea como en Estados Unidos. Vamos a tener nosotros que legislar y la justicia fundamentalmente actuar ante estos casos porque no podemos solos organizar las cosas. Porque ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Luego pasa que se produce un disparo, que se produce un muerto y tenemos no ya 200 personas, sino 20.000 protestando porque mataron a una persona, porque el otro le tiró el palo. Primero, por eso, organicemos no como sociedad, permitamos no protestar. Hay derecho a la protesta. Todos tenemos derecho a protestar. Pero tenemos que respetar también a los demás ciudadanos. Tenemos que lograrlo entre todas las fuerzas. Aunque pensemos en economía en las antípodas, aunque no estemos de acuerdo con YPF, aunque no estemos de acuerdo con nada, por favor, en el respeto a los demás ciudadanos, pongámonos de acuerdo de una buena vuelta por todos. Es lo único que les pido. No les pido cosas. Bueno, quería pasarle esto para ver si fue en otra vida, si esta es una reencarnación que tengo de hace un tiempo. O sea, si vengo de otra, o esta persona pertenece a otro país. Yo lo que digo al respecto es que, disculpadme, no, yo soy católico también, pero lo que dice un cura, haz lo que yo te digo y no lo que yo hago. ¿Me entendés? En el refrán le cabe justicia a esta gente. Es increíble. Es increíble. Parece, o sea, parece una burla. Porque, o sea, ellos mismos ahora están, con todo lo que ha pasado en Jujuy, que fue tremendo, destruyeron todo, con todo lo que cuesta ahora, quemaron autos, autos de personas particulares, que rompieron negocios de gente particular. Con todo lo que cuesta hoy en día, todo lo mal que está el país, aparte ha viajado gente de otros lugares para hacer esa protesta y simplemente para decir, bueno, porque ellos saben que van a perder. Entonces, miren lo que les espera a ustedes y para temorizar a la gente, por eso yo le digo a la gente, nosotros los grandes ya tenemos historia, sabemos lo que pasa. O sea, que hay que votar libre, uno tiene que ser libre y votar lo que quiere, lo que le parece. Y tienen que votar gente nueva para que a ver si nuestro proyecto lo podemos, nos dan bolilla y podemos llegar con nuestro proyecto para que nosotros los jubilados estemos mejor. Ese es nuestro objetivo básico, pero además para todas las generaciones tiene que cambiar esto, no puede ser que sigamos así. Y esta gente, no sé, ya han tomado el poder y ya son los famosos feudos de las provincias que siempre le han echado la culpa a Buenos Aires, pero me parece que los problemas evidentemente están en las provincias en Chaco. mataron a una chica que no se sabe cómo fue gente de que está dentro de, asociada con el gobierno, no digo que sea el gobernador, pero bueno, gente que le trabaja a él, de los famosos manejar los planes sociales, cortar las rutas. O sea, no puede ser, tienen que dejar trabajar cada vez menos la gente que trabaja. O sea, ¿quién va a poner la plata para los planes? ¿Quién va a poner la plata para los jubilados? Para todo. O sea, para los empleados públicos, para los maestros, los maestros han hecho paros otra vez. O sea, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? O sea, casi digo una, un dicho que está mal, no lo puedo decir por radio, pero bueno, que tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? O sea, él con la conciencia, o sea, no, no, ¿qué tiene que ver, o sea, un paro así con esto, meter, o sea, otros temas que no tienen nada que ver y que lo único que hacen es crear en la sociedad que lo que necesita es estar en paz? Acá lo que, disculpame, acá lo que uno ve, o sea, al menos yo veo de que no es una provincia sola. Es el país total que hay un sistema de gobierno actual que no participa con la gente que trabaja ni que estudia. No, ellos quieren hacer sus propias voluntades a la fuerza. Yo estoy acá en Corrientes, te conté. Sí, sí. Acá hay un gobierno paralelo al municipio donde estoy yo, que es Montecasero. Hay un gobierno paralelo que está actuando por Italia, ese muchacho que vino de Buenos Aires, que dice que de Corrientes, yo no me acuerdo haberlo conocido, pero yo soy garcino acá, y tomó la municipalidad para él hacer sus actos políticos. Y adoptar los colegios, van a los colegios, o sea, generalmente son estatales, acá hay muchos provinciales y municipales, y ponen maestros ellos que traen, no sé de dónde, Bolivia, de Perú, de qué país son, porque no son tampoco nativos de acá, de argentinos, y le enseñan la doctrina de ellos a los chicos. ¿Cómo puede permitir un gobierno que acá es opositor del 100%, están los radicales que están gobernando? Claro. Ven y no hacen caso, o sea, no pueden intervenir. ¿Cómo es eso? Si yo soy gobierno, yo tengo un poder para legislar y... Por ejemplo, sí, el poder de policía no puede ser. ¿Me entiendes? Porque ellos están actuando en contra de la Constitución. Esa es la peor ronca mía que yo veo acá en este pueblo. Bueno, le digo a los amigos míos que están en el Consejo Liberante, hay uno de los que es intendente que ha conocido nuestro también, le digo, chame, le están pasando por encima a esta gente, pero con la guita que traen, no importa lo que traen, usted tiene una Constitución en la mano, háganlo valer. Usted no puede pasar sobre mi reglamentación municipal o provincial. Para eso estamos nosotros. O sea que el problema está en las cajas. ¿Te das cuenta? Exactamente, en la caja y el poder de la producción que es total, el predominio de la, ¿cómo se dice? De la fuerza, como se dice, ¿viste? Si vos no haces lo que yo te digo, pasa tal cosa. Que es lo que pasó en el caso de Jujuy y en todo. Claro. Exactamente. La gente está como con miedo. ¿Y qué te vas a meter? Porque viene a tu casa, se te meten, te rompen todo, te queman todo o te matan. Claro, te digo que los gobiernos provinciales tienen que ser más duros. Porque vos fijate, en Mendoza han sacado una ley que cuando los niños, o sea, cuando hay, por ejemplo, acá, viste, que está el famoso Sonda, que es terrible, o otros problemas que hay, digamos, climáticos, que hacen que verdaderamente es difícil para los niños ir a la escuela. Bueno, tienen que tener clase online. O sea, no se suspenden, se suspenden las clases con asistencia, digamos, viste, pero ellos, solamente en Mendoza, yo te digo porque mis hijas viven ahí, viste, tienen online clase. Si tuvimos una práctica durante tanto tiempo con el tema de la pandemia, ¿por qué no vamos a dar clase? O sea, que no hay ninguna razón para no dar clase. Incluso para las mismas maestras que quieren hacer paro, que es un derecho que tienen, bueno, pero hagan de alguna manera que los niños no dejen de tener clase. Ahora tienen una herramienta que antes no se tenía, que es tan mala para los niños, bueno, por lo menos úsenla para la educación ese día, que los niños no pueden ir a clase, que tengan clase igual, clase virtual, que no es lo mismo, pero no dejan de aprender. Los niños tienen muchas, mis nietos tienen mucha falencia con el tema de la pandemia. Marta, ¿me escuchás? Sí, sí. Ayer tuvieron clase los chicos media hora, el secundario. O sea, los chicos mayores. ¿Sabés por qué? ¿Por? Porque hicieron paro los docentes en la adhesión a la marcha de fujuy. Ahora, vos me explicas, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Claro. Vos decís, tienen la obligación del paro, que es legal. Yo estoy de acuerdo con eso. Sí, ¿no? ¿Qué tenemos que ver corriente, los maestros de corriente, con los supuestos maestros de fujuy? Porque tampoco son maestros de fujuy, son de bolivia. Claro, bueno, ahí imaginate que se considera que... ¿Dónde está la ley? ¿Dónde está? Sí. Y además que los maestros, yo acá me gano enemigos, pero bueno. Sí, sí. Yo digo, con los niños no, ¿viste? Porque hay más... Aparte, las maestras son las más... O sea, yo considero que es la gente más preparada que tenemos dentro de los... Porque son los que forman, son los formadores, maestros, profesores, a todo nivel, son los formadores, son los que después forman los futuros argentinos que van a seguir, que le vamos a pasar nosotros el candela a ellos para que sigan manejando, para que sigan construyendo este país. Entonces, ellos son los que tienen que tener las ideas para, bueno, como en este caso en Mendoza, que es la única provincia que lo hace, de darle clases virtuales a los niños. Entonces, si querés hacer una marcha, bueno, de alguna manera, arreglátelas, formen, piensen, porque para eso está. Como en el caso de nuestra ley jubilatoria, de nuestra ley de reforma jubilatoria, si alguien tiene una idea mejor, bueno, Bárbara Flor, piensen. Para eso tenemos las neuronas dentro de nuestro cerebro, para pensar. Y esa gente que está más preparada para tener ideas, para juntarse y para progresar, no para hundirnos, cada vez estar peor. Porque parece que eso es lo que quieren. Que los niños no aprendan, que nunca tengan clases, que hay provincias que el otro día estaba escuchando que han tenido muy poquitos días de clase. Y ya estamos medio año. O sea, no tendrían que tener vacaciones de invierno, no tendrían que tener, o sea, darles clase a los niños. No pueden los niños no tener clases. Con lo que ha pasado con la pandemia, los chicos tienen que tener clases. No hay ninguna razón para que los niños no tengan clases. Eso es lo que por lo menos pienso yo. ¿Cómo? Y hay que pensar. Para eso, como a nosotros se nos ocurrió lo de la reforma jubilatoria, que es otra forma de llegar a la jubilación, a una jubilación digna, bueno, que a ellos, a los maestros, se les ocurra otra forma que sea de protestar y que no deje a los niños sin clase. Porque ellos tienen sus razones, serán escuchados, pero bueno, que no dejen a los niños sin clase. Pero los gobiernos, no digo este, el otro, el otro, los gobiernos, con el sistema de gobierno que tienen, no hacen esa función, no cumplan funciones sociales, la económica de un país. O lo está comprobado. Y exigen con fuerzas mayores, no dándote un plan o no dándote un bolso, si vos no haces lo que yo te dicen. Claro. Que también es una lástima a la gente, ¿no? Porque yo acá, los adultos mayores, acá en Montecarcero, la clínica, no te atienden como primera, primordial. Porque nosotros tenemos PAMI. Claro. Generalmente el jubilado tiene PAMI. Acá no te atiende PAMI porque el médico, o sea, la clínica no es afín al poder político. No sé si me entendemos el tema. Sí, sí, sí. Porque yo no soy, poneme, yo no soy del partido oficialista, esa clínica no me atiende a mí. ¿Qué tiene que ver PAMI con el partido político? O sea, el adulto mayor que tiene que atenderse en esta clínica porque no hay otra, y no porque vos sos gente de fulano. Es una demagogia, pero total y brutal, de feudalismo. Porque los dueños de la clínica, que yo los conozco a todos, son multi, multi, multimillonarios. Ah, no puede ser. O sea, llegan a los gobiernos para hacerse de guita, nada más. A mí me dijo, Juan, yo entiendo lo que vos estás diciendo, pero cómo hacemos para fiscalizar, por ejemplo, el hospital municipal, que creo que es el más grande, porque hay tomor, y todo acá, lo usan para esas clínicas. En cuanto a ese tomor es para público en general que no tiene obra social y que no tiene un montón de cosas. Claro. Aparte una tomografía es una fortuna lo que sale a hacerte privado. Sí, no sé cuánto sale. No, yo tampoco. Sí, pero para eso el municipio mantiene el tomógrafo y se consiguió hace 12 años poner ese tomógrafo, ya que también está medio viejito, y lo usan para las clínicas, exclusivamente para sacar a tomografía de la clínica, porque no tiene. Entonces, como a ellos les sale gratis el tomógrafo, después a las obras sociales se lo pasan en la secundaria. Ah. No, es todo... Es una cosa que yo nunca pensé ver lo que estoy viendo. No. Nunca pensé ver lo que estoy viendo. Y vos fijate que... No, es muy complicado. La verdad que esta gente que tome el que gane se encuentra con un país destruido, pero desbastado, no solamente en la parte económica, que bueno, Argentina tiene muchos recursos, sino en la parte moral, en todos los niveles, viste. Ahora con esta chica que mataron en Chaco, tuvieron que esperar que vinieran los de Córdoba para hacerle... Porque no tenía gente preparada en Chaco. O sea que se robaron todo, hasta la inteligencia de la misma persona. O sea, por eso la educación es tan importante. Porque a un país educado no lo vas a dominar. El Sobrino tuvo otra planta de córdoba en Buenos Aires. Se hizo todo. No sé qué pasó, se escapó un punto, no sé cuánto. Ayer tenía locos que robaban. Estaban en la puerta. Y yo me decía, vamos, te llevo al oculista. Y yo decía, acá no hay oculista. ¿Cómo que no hay oculista? Tenemos que ir a Chajarí, que son 150 kilómetros, o Curuzú, que son 130 kilómetros. No hay... Atención en emergencia, te voy hablando. Sí, sí, sí. Bueno, mirá. ¿Qué tiene? Sí. Con eso, viste. Cosas así, como decir, ¿cómo puede vivir la gente de tantos años? Porque estoy hablando de un pueblo de, creo que de 1930 o algo así, de Formosa. De 900 días o algo así. No recuerdo el aspecto. Bueno, mirá, mi pueblo, viste que es de Los Toldos, ahí de la provincia de Buenos Aires, que es recerquita de todos los centros. Está. Si vos te querés hacer atender por un especialista, te tenés que ir, en el caso nuestro, de Los Toldos, te tenés que ir a Junín. Junín es el pueblo más grande, cerca de Los Toldos, está a 40 kilómetros. Pero te tenés que ir. O sea, tenés que tener una movilidad, o que te lleven, porque el micro, los micros que hay son... Casi no hay micros, como consideran que vos te tenés que ir en auto. Exacto. ¿Viste? Y, bueno, toda la gente se va a operar a Junín, se atiende en Junín. Prácticamente en Los Toldos yo he estado, porque mi nieto, mi sobrino nieto, cuando estuve ahí la última vez, bueno, le había salido como un zarpullido, una cosa que sale a los niños en las manos, que se le hacen como ampollas, y no sé cómo se llama. Y, bueno, le ardía, le picaba, el niñito estaba desesperado, mi sobrina también, entonces lo llevamos ahí al hospital. Y no había hasta que el hombre estaba en su... Había uno solo que atendía, de guardia, y como era domingo, estaba en su casa. Había que esperar a las 7 de la tarde que volviera de su casa, que tenía ahí en mi pueblo, y, bueno, para que te atendiera, porque no hay quien te atienda. Y estamos a un paso de todo, porque estamos a un paso de todo. Te explico acá, Montecasero, si te buscan el mapa, vos, el corriente, no más o menos te ubicas. Bueno, Montecasero yo estoy en la bota de abajo, en el triángulo, que se llama el triángulo de la Bermuda, le decimos nosotros acá. Porque enfrente, en frente de todo Uruguay, y cruzaste el arroz de un real chocaísta a Brasil. Es Barra de Cuareí y Bella Unión. En Uruguay, Bella Unión, y Barra de Cuareí, Brasil. Vienen lanchas exclusivas, completas, que pasan a la lancha, con una lanchita pasajera, así como la del tigre, ¿viste? Sí. Exclusivamente para los turnos del hospital. Oh. ¿Me entendés? Pero esa gente viene pagando tarifa, como si fuesen privado. Ah. Porque allá tampoco tienen. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Prefieren pagar, ponerle mil pesos una consulta, y venir a hacerse el hospital de acá, de Montecasero, que es un hospital público. Entonces los turnos para la gente de acá, del pueblo, no hay turnos. Claro, claro. Los especialistas atenden 10, 12 personas por día, por turno, porque tampoco trabajan 10 horas, no van a 4 horas cada especialista. Y entonces el paciente nativo de acá del pueblo no tiene lugar para ir al hospital. Sí, aparte que el médico tiene que tener una actividad privada, porque tampoco el Estado le paga tanto. No, no puede, no. Sí, no puede vivir. Por eso te digo, el que más atiende, que yo hablé con un traumatólogo, que es el que operó a mi tía, el muchacho joven también tiene 36, 38 años, y me dijo, mirá Juan, yo tengo que tener 3 horas acá, me quedo hasta 5, y yo tengo mi consultorio y yo tengo 2 que más que atiendo. Tienen que vivir, o sea, es como cualquier persona. Me habló directamente porque los conozco, ¿viste? Claro. yo tengo que vivir, y estudié para eso. Claro. O sea, está el sistema americano, latinoamericano, como vos quieras llamarle, exactamente en el mismo sistema. Decadente 100% demográficamente, culturalmente, y lo que vos quieras llamarle. Todo mente para abajo. Todo mente. Bueno, esperemos que, que las cosas mejoren, y que, bueno, que tengamos suerte con las próximas elecciones, y cambie algo para mejor, porque la verdad que el país que le dejamos a nuestros nietos, porque ya nuestros hijos están, los míos por lo menos están súper involucrados, tuvieron la suerte en el caso de mis hijas, de poder tener estudios, y, pero mis nietos yo los veo, que no sé qué va a ser, porque ya tengo una nieta grande, con otra cabeza, totalmente, o sea, está complicado todo, está muy complicado, así que, espero, pero igual ella está en Mendoza, que es como si fuera una isla dentro de la Argentina, sí. Otro país, otro país. Sí, me decían, mis hijas votaron ahora para las elecciones provinciales, y me decían que votaron con la boleta única, me dice la mamá, dice, se vota como cuando votás en Italia, con una cruz, o sea, metés una boleta única, le hacés la cruz al candidato que querés, y chao. Sí, sí. O sea, y además es mucho menos gasto, porque imaginate la cantidad de boletas que se imprimen. Sí, acá es al revés, te dan la cruz para que hagan la traigación esa que se hace, al barrio, en ese se van a cruz por vida. Bueno, ya, hoy a la noche nos reunimos, así que, no sé si querés juntarte, o ya te vamos a pasar los datos de la reunión. No, no, yo puse también un pretexto, si hay asado voy, o si no, no voy. si no, no, y está bien, haces bien. Bueno, ya nos tenemos que ir, así que nos juntaremos el viernes que viene, si Dios quiere. A la audiencia, este, saludos, cariños, y gracias a todos. Gracias, gracias. Chao. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo. 20 y reparación de colchones, y tapicería en general, de Alejandro Gómez. Encontralo, en Almirante Brown, 575, este, en Rawson. Comunicate al 424-0139. Recibimos toda la forma de pago. Aromas y sabores, panadería artesanal, tortitas, prepisas, masas dulces, media luna. Aromas y sabores, panadería artesanal. Encontralo, en Santa María de Oro, Casis Argento Cabral. Comunicate al 264-426-4925. Aromas y sabores, panadería artesanal. Atención almaceneros y quiosqueros. Gutiérrez, distribución, tiene para usted, artículos de almacén, lácteos, quesos, fiambres, copetín al porro mayor. Distribuidor exclusivo, de galletas para celíacos, Cariló. Comunicarse al 264-440-0924. Biscotti y panecillos, elaboración artesanal. Factura, tartas y torta. Hace tu pedido al 4-69-70-539. ¿Anotaste? 4-69-70-539. Atendido por sus dueños, Biscotti y panecillo, elaboración artesanal. Carnes Ignacio y Mini Market Mariela, calidad en carnes y fiambres. En la esquina de Col y Callejón de Ulium. Central Technic, informática, celulares. Ofrecemos el mejor servicio técnico. Celulares, todas las marcas. PC, PC, Netbook, Net del Gobierno, impresoras, tablet, consola, justics, parlantes, auriculares, smartbit, LED y mucho más. Central Technic, informática, celulares. Ubicanos en Avenida Libertador San Martín y Roger Ballet frente a Limpres.